hola soy carlos gracia de efficient training bienvenido a un nuevo vídeo bueno como puedes ver este vídeo es totalmente distinto a los que suelo colgar en youtube ya que actualmente soy solo yo con una cámara es la primera vez que lo hago así que os pido disculpas de antemano si me salió un poco mal bueno actualmente estoy en aragón en monzón en mi pueblo en un campus de tecnificación que dura tres semanas bien bueno ya os hablaré después un poquito más sobre esto este vídeo también es para agradeceros que creo que creo que ya hemos superado los 10.000 suscriptores en youtube y casi los 2000 o 2000 y algo en facebook vale por lo cual estoy súper agradecido yo cuando esto empezó no sabía que iba a tener tanta repercusión para mí es mucha que me sigan 10.000 personas para mí es algo increíble yo para otras personas igual no pero para mí la verdad que yo no tenía ni idea que esto iba a tener tanta repercusión así que de nuevo os agradezco vuestra difusión vuestro interés cuando compartís los vídeos los artículos que tengo en la web vale para mí eso es una recompensa ya que veo que os puedo ayudar os puedo ayudar que os sirve y que os gustan así que muchísimas gracias por por todo esto bueno pues os explico un poco vale de qué va el campus mba aquí tenéis al grupo de tecnificación de alto rendimiento donde tenemos jugadores sub 23 muchos de ellos están en equipos de formación de primer nivel y también están jugando en liga senior tenemos a un par de chicos que juegan en liga eva ya uno que también está en eeuu bueno después ya os los presentaré uno por uno con ellos que hemos hecho nos hemos levantado a las 8 de la mañana han desayunado nos hemos ido a las 9 al gimnasio ahora os voy a poner unos vídeos unas imágenes del entrenamiento de esta mañana han hecho ejercicios pues muy específicos como podéis ver como también los que subo siempre en youtube no ya sabéis que yo hago por una preparación física muy específica para el baloncesto nada de movimientos aislados con ellos el trabajo físico que realizo bueno primero les hago unos test individuales para ver si tienen algún déficit alguna cosa que hay que corregir y después ya hacemos el trabajo más físico de fuerza de coordinación de agilidad según también las necesidades individuales sino que vayan buscando este es el otro grupo del campus que es un grupo de 10 o 12 jugadores también en edad formativa pero pero de pero de menor edad son esta semana tenemos infantiles y cadetes también se hacen grupos reducidos con ellos para trabajar la técnica según las necesidades según el nivel entonces combinamos el trabajo técnico con el físico hola hola muy buenas soy Adrián Hernández vengo de Manresa tengo 18 años y he venido a este campus para recuperarme de la lección que tuve que me rompí los cruzados de la rodilla derecha y pues vengo aquí para para eso para recuperarme y gracias a los entrenamientos de carlos pues voy cogiendo cada vez más fuerza y mucha más confianza en la rodilla hola soy un expósito vengo de cataluña liga eva y bueno empecé con carlos y efe training a trabajar hace un par de años cuando lo único que sabía de físico era hacer flexiones correr y abdominales y en pista pues me notaba débil y después de dos años trabajando con carlos pues he mejorado todo que los movimientos en pista más explosivo más fuerza aplicada al baloncesto y sobre todo este año ha sido duro en a nivel de lesiones y de sobrecargas y ahora pues mejorando un poco todo lo que es la resistencia del cuerpo cargas y trabajando los movimientos del baloncesto hola a todos mi nombre es loriento sal soy de huesca he estado jugando este año en el juventud y mis años son 17 este año voy a jugar como juniors segundo año y he venido aquí al campus mba básquet con neficientraining para mejorar mi aspecto físico que es el que me llevará a mi progresión baloncestística poder disfrutar de este deporte y juego y seguir a la cuenta de instagram neficientraining está subiendo suscriptores y a la de facebook que lo está petando hola soy pablo tengo 16 años y de zaragoza he estado jugando este año en el estadio en casa blanca de categoría junior bueno es mi primer año aquí en el monzón en la mba y nada una gran experiencia de momento lo que estoy teniendo estoy aprendiendo mucho en muy poco tiempo y bueno aparte además de los entrenamientos de pista estamos con carlos nuestro preparador físico hacemos series hacemos sesiones de de gimnasio y demás pero son ejercicios siempre aplicados a acciones de juego por lo que es mucho más positivo y eres más eléctrico y yo creo que ayuda muchísimo más que típicos ejercicios que haces de gimnasio simplemente de fuerza para simplemente muscularte como digamos mi nombre es rodero alvira soy de zaragoza juego en eeuu en alderson bradus en la regla universitaria en nca división 2 conocía carlos hace tres años y desde entonces he estado trabajando con él en la academia de verano y me encantó trabajar con él porque sabe aplicar el trabajo físico al baloncesto y me ayuda a mejorar tanto mi actividad como mis posibilidades mi fuerza y estoy muy agradecido por ello y esperamos que os haya gustado en la presentación del campus academia mba atentos esta semana a las redes sociales tanto a youtube como a facebook porque iremos subiendo vídeos y fotos nuevos y no os olvidéis de echarle un vistazo al nuevo canal de instagram de efecentraining que hemos creado los jugadores donde iremos colgando fotos vídeos de las cosas que iremos haciendo y si os animáis pues etiquetados o poner el hashtag de efecentraining hasta el próximo vídeo